¡Suscríbete al canal! Tal vez ahorita les traiga algo más, a un video en solitario, ganando en dúo, en escuadrón, así que estén atentos al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Ya nos van ganando Ellos tienen 42 Y nosotros 37 Pero ahorita puede que se remonte la cosa Ya nos van ganando 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 ¿Dónde está esta gente? Ya nos van ganando Ya nos van ganando Ya nos van ganando Perdón porque no estoy hablando tanto Ya nos van ganando 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 Ya nos van ganando